Señorita, usted tiene un no sé qué que se le ve bien, todo le queda bien Señorita, usted me tiene loco, no dejo de pensar en lo bien que se le ve Esa señorita, usted tiene un no sé qué que se le ve bien, todo le queda bien Señorita, usted me tiene loco, no dejo de pensar en lo bien que se le ve Yo quiero salir con ella, llevo a la pala las estrellas No te monto que se ve bien buena, es una modelo de pasarela Yo quiero salir con ella, llevo a la pala las estrellas No te monto que se ve bien buena, es una modelo de pasarela Ando buscando una mujer como tú, que me llame la atención esa eres tú Si me preguntas en qué pienso eres tú, tienes algo diferente esa eres tú Es que últimamente he de conocerte, de tocar o pa' quitarte lo indecente Pero contigo siento que es diferente, me tienes loquito de la mente Yo quiero llegar a ese punto para ver cómo te queda tu ropa interior de Victoria's Secret Sé que tienes clase, eso se nota, viste bien, solo échate pa' acá mujer Susúrpete al maquinón, a cien por ahora tú y yo vámonos Siente el sonido, el bajo, que esto comienza así que vámonos Yo quiero salir con ella, llevo a la pala las estrellas No te monto que se ve bien buena, es una modelo de pasarela Yo quiero salir con ella, llevo a la pala las estrellas No te monto que se ve bien buena, es una modelo de pasarela Póngate a mi blazer tomando una bad wiser, en tu vida soy tu kaiser Bebé, vamos pa'l mall, yo te compro el baby doll pa' que lo modeles mi amor Señorita, usted tiene un no sé qué que se le ve bien, todo le queda bien Señorita, usted me tiene loco, no dejo de pensar en lo bien que se le ve Esa señorita, usted tiene un no sé qué que se le ve bien, todo le queda bien Señorita, usted me tiene loco, no dejo de pensar en lo bien que se le ve Ando buscando a una mujer como tú, que me llame la atención, esa eres tú Si me preguntas sé qué pienso eres tú, tienes algo diferente, esa eres tú Jorzo Music, Jorzo Moyere, Perú, 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 Perú Jesús Montalvo en el buit Jorzo Music, Jorzo perto de mí, mi gata principal en el día perú Pero yo, espero que te executive no sea loco, no dejo de pensar en lo malo País con 전стра de opiniones que fue tu Documento